Vamos con las personas nacidas bajo el signo de Libra. Para Libra dejar los rencores, la tristeza, el año 2015 fue fuerte para ustedes. Hubo algunas peleas, disgustos, contrariedades, pero el año 2016 habla que es el año de reconciliar, de perdonar, de borrar, de sacar de tu vida todos esos rencores y los odios que hayan guardado durante el año 2015. Pero también abre una carta que será de producción. Fíjate que las cosas que hiciste bien en el pasado, Libra, en el año 2016 vas a recibir la recompensa. Escorpión es el año de la recuperación en todos los aspectos, especialmente económicamente para las personas de Escorpión, es recuperar, estabilizar y mejorar todo lo que quieren. Escorpiones es el año de creer otra vez en la vida, en el amor. Habían perdido la fe porque vienen de cinco años con una racha impresionante los de Escorpión. Pues bien, el año 2016, aquí reafirma, abre puertas de triunfo, de estabilidad, de cambios, de mejoría. Sagitario, este es el año de unirse a la familia. Mira cómo está la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tu familia. Es el año de volver otra vez a la unión familiar. De pronto estuvieron pasando algunos disgustos, contrariedades con la familia. El año 2016 le invita a recuperar la estabilidad, la firmeza y la armonía a nivel familiar. Será clave para triunfar. La parte económica tendrá un ascenso a partir de marzo. Escuche muy bien, hasta el mes de septiembre. Tienes que aprovechar esa temporada de marzo hasta septiembre para recuperar económicamente, hacer negocios, abrir, invertir. Será magnífico. Capricornio, es el año de buscar un nuevo horizonte. Fíjate la carta que te habla de que tienes que buscar un nuevo horizonte. No te puedes quedar en donde estás. Lo que no se logró el año 2015, no importa. Ahora vas a abrir nuevos canales, nuevas oportunidades. Aquí la carta le advierte enemigos, envidias, que debes cuidarte durante el año 2016, porque son las ataduras que hay que romper de personas envidiosas, que tal vez van a estar a tu alrededor, porque están viendo el ascenso o la transformación que vas a tener. Para las personas nacidas bajo el signo de acuario, buenas oportunidades, trabajo, cambios, renovación. Pero lo más importante es la estabilidad, porque de pronto vienen de un año 2015 donde no les dio la estabilidad que querían, o las cosas no fueron tan fáciles como deseaba. El 2016 le habla de que este año es de estabilizar. También prepárese para visitar el extranjero. Dice que después de abril se abren oportunidades o vínculos con el extranjero. Finalizamos con Pisces. Bueno, no podría salir otra carta. Recuerde que Pisces, Escorpión, Géminis, en el año 2016 tendrán grandes bendiciones. Mira tu carta. Géminis, la carta del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a brillar en todo. En la parte de salud, recuperación. En la parte profesional, excelente. En la parte de amistades, maravillosa. En el amor, lo que tú quieras. Una carta de estabilidad y de firmeza. Pero mira la parte económica. Para ti también sale una parte económica maravillosa. Dice que es el año de invertir para el futuro. Espero que les haya gustado. Que hayan tenido en cuenta las recomendaciones. Voy a dejarle la carta del año. Para que ustedes sepan qué va a pasar en el 2016. Fíjate muy bien la carta que ha salido. Un 8. La mitad de 16, ¿cuánto es? 8. 8 es el número de dinero. ¿Qué está haciendo aquí? Accionando dinero, oportunidades. Así que será el año de las grandes oportunidades, independiente del signo o las cosas que hayan pasado en tu vida. Vas a repetir. Yo soy. Yo puedo. Es fácil y lo voy a lograr.